El Azucarcito Romántico Te invito de todo este clavo en mi corazón Desde el día que te vi no puedo vivir sin ti Lechas de mi corazón, muchachita de mi amor Desde el día que te vi no puedo vivir sin ti Lechas de mi corazón, muchachita de mi amor Un saludo para todos nuestros amigos De Chururamba Para nuestros amigos de la victoria San Mateo El día que te vi no puedo vivir sin ti Lechas de mi corazón, muchachita de mi amor Desde el día que te vi no puedo vivir sin ti Lechas de mi corazón, muchachita de mi amor Y dices, amorcito, te quiero más Cada día te quiero más Si escuchándome tú estás Te recontéstame, por favor Amorcito, te quiero más Cada día te quiero más Si escuchándome tú estás Te recontéstame, por favor Eso sí Eso sí Un saludo para todos nuestros amigos Desde el temprano La danza La clima Eso sí Un saludo para todos nuestros amigos Amorcito, te quiero más Amorcito, te quiero más ¡Suscríbete al canal!